¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé hasta dónde voy a llegar No estoy tranquilo en ningún lugar Estoy enamorado No puedo ya ocultarlo ¿Cómo poder decirte que sin ti vivo triste hoy? Me estoy volviendo loco por ti No sé cuánto podré resistir ¡Suscríbete al canal!